Ex presidente Uribe, sobre la reforma laboral desde Neiva, proponemos un plan quinquenal de empresarios, trabajadores y gobierno para mejorar la remuneración de los trabajadores, pero nos oponemos a la reforma laboral. Nosotros queremos que mejore la situación de los trabajadores colombianos. Proponemos un plan quinquenal de empresarios, trabajadores y gobierno para mejorar la remuneración de los trabajadores. Pero nos oponemos a la reforma laboral, que lo único que hace es decirle a la pequeña empresa, usted no tiene espacio en Colombia. Nos oponemos a la reforma laboral, que lo único que hace es decirle a los empresarios, no creen empleo formal. Los empresarios argentinos suelen repetir hoy, que ya no se puede crear un empleo formal, porque crear un empleo formal en Argentina es crear un pleito. Lo mismo va a ocurrir en Colombia si se aprueba esa reforma laboral. Y ese odio que aquí anunció alguno, que van a los hoteles a pedir almuerzos y desayunos y a echar discursos contra los empresarios. Ese odio también lo quieren llevar para eliminar el contrato sindical, que es una gran herramienta para que la empresa contrate con la organización de los trabajadores, queridos ciudadanos. Hemos procurado tener algún nivel de razonabilidad.